Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset Un fenómeno llamativo sobre el que conviene reflexionar Los progresistas, singularmente en España, pueden decir una cosa y su contraria y no sufrir por ello lo que en psicología se llama disociación cognitiva es decir, la ansiedad o incomodidad que experimenta la persona cuando sus actitudes o creencias chocan o entran en conflicto con otras creencias suyas o con sus actos Pretendo ir mostrando en este vídeo como los gobiernos progresistas pueden, a día de hoy decir una cosa y hacer la contraria o fracasar una y otra vez a la hora de llevar adelante sus propuestas y sin embargo, y esto es lo más significativo, eso no hace que sus votantes o su clientela ideológica deje en lo esencial de respaldarles lo cual me llevará a concluir que no es en el nivel de la racionalidad donde ha de buscarse la justificación de la existencia de este fenómeno del progresismo porque la razón no es compatible con esa clase de contradicciones y por otro lado, esa misma racionalidad exige una suficiente capacidad de previsión sobre resultados indeseables una vez puestas en marcha determinadas causas o al menos alguna capacidad de corrección Por tanto, si no es en la fortaleza de sus argumentos y de sus razones donde ha de buscarse la raíz del progresismo queda la posibilidad de entenderlo como resultado de sus componentes emocionales ¿Qué tipo de emociones? Pues dejaré sin enunciarlas de momento porque si no fundamento primero el hilo argumental que me lleva hasta ello puede parecer que yo también me dejo llevar por apasionamientos y por posiciones extremas De todas formas, anticipo mi respuesta a la pregunta que hago en el título de este vídeo Con las premisas expuestas podemos concluir que el progresismo no favorece el progreso No se puede progresar en una dirección a la vez que en la contraria No es que vaya a ganar capacidad de convicción frente a los eventuales progresistas que puedan ver este vídeo Al menos los progresistas más genuinos Su naturaleza se lo impide porque están hechos a partir del patrón de pensamiento del que ya Ortega tenía conciencia hace más de un siglo Efectivamente, dijo Ortega a este respecto en 1916 en su artículo Nada moderno y muy siglo XX Abro comillas Como modernidad es progreso una palabra formal, muy bella e incitante Cual un divino acicate Todo cabe dentro de su esquemático y cóncavo sentido Mas en los políticos progresistas El progreso significa una peculiar política concreta y limitada Esta política es naturalmente la suya Vano será que intentéis hablarles de progresos subsecuentes No os escucharán Os declararán reaccionario Cierro comillas Hoy se han actualizado los términos En vez de reaccionario Si les criticas Te llaman facha Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores Especialmente la filosofía de Ortega y Gasset El pensador en lengua española más importante ha habido hasta el día de hoy Ayúdame en esta tarea divulgativa Haciéndote suscriptor y dando al me gusta Empezamos pues por intentar mostrar que los progresistas pueden decir cosas contradictorias Y sin embargo no sufrir descrédito por ello entre su clientela Estoy obligado a poner ejemplos más específicamente referidos a lo que ocurre en España Porque es lo que mejor conozco Pero cada cual puede hacer sus propias inferencias Refiriéndose a otros países Especialmente los hispanoamericanos A los que por otro lado Pido un poco de paciencia por referirme con estos ejemplos Más específicamente al caso español Primer ejemplo Respecto del golpe de estado protagonizado por el gobierno de la autonomía de Cataluña El gobierno de la Generalitat en septiembre de 2017 Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno de España Dijo en mayo de 2018 en el programa Espejo Público de Antena 3 de Televisión O reflexionar sobre lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña Se puede entender como un delito de rebelión ¿Lo entiende usted como delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es Lo que tenemos que profundizar en esa cooperación judicial europea A mí no me ha gustado lo que ha hecho en este caso el Poder Judicial en Bélgica Y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España Y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España Por tanto, hubo un golpe de estado Merecedor del correspondiente castigo penal Pero lo que ha hecho Pedro Sánchez después, en realidad, ha sido eliminar del Código Penal El delito de rebelión Así como, en la práctica, el de malversación Para favorecer a sus socios en el gobierno de España Precisamente estos que protagonizaron el golpe de estado Eso no ha hecho que la suficiente masa crítica de sus votantes haya disminuido Sigamos En 2019, en un debate electoral Sánchez dijo Y esa influencia la vamos a seguir reclamando De que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España Y que rinda cuentas ante la justicia española Puigdemont fue el cabecilla del golpe de estado Pero después de ganar las elecciones de entonces Sánchez no solo no trajo a Puigdemont para que rindiera cuentas ante la justicia española Sino que hoy, después de las elecciones de este julio de 2023 Pretende amnistiar y ceder a los separatistas golpistas de entonces En todo lo que estos reivindican Las encuestas reflejan, sin embargo, que los votantes del progresista Sánchez Siguen en un número sustancial respaldándole Más Tres días antes de las elecciones generales de este 23 de julio de 2023 Tres días antes Sánchez hizo gala en la televisión de la sexta De que su gobierno no había concedido la amnistía a los golpistas catalanes Ni la autodeterminación de Cataluña Pero el independentismo Pedía la amnistía Pide un referéndum de autodeterminación No han tenido amnistía No hay un referéndum de autodeterminación Y no lo habrá No lo habrá, primero, por convicción personal y política En segundo lugar, porque la constitución, no solamente la española Ninguna constitución en el mundo Reconoce el derecho a la segregación Se estaba defendiendo así De que se le acusara de que pudiera llegar a conceder amnistía Y el referéndum de autodeterminación No era la primera vez que defendía públicamente que la amnistía no era posible Y no se iba a conceder Ni, por supuesto, el referéndum de autodeterminación Que piden los independentistas Lo afirmaron en reiteradas ocasiones Tanto él, Sánchez Como numerosos miembros de su gobierno Y de su partido Sin embargo, tres días después De haberlo declarado por última vez El 23 de julio Tres días después Una vez conocido el resultado electoral Cambió el discurso radicalmente Nada más saber que Para seguir como presidente del gobierno Iba a depender, entre otros Del partido de los golpistas Junts per Catalunya Hoy, no es que piense perseguir Como había dicho reiteradamente A los autores del golpe de estado Que se produjo en 2017 Ni especialmente a su cabecilla Puidomon Sino que convierte a este Y a su partido En socios preferentes De su gobierno Los votantes progresistas De Sánchez Al menos En un número significativo No por ello Se sienten afectados O defraudados Según las recientes encuestas Un ejemplo más Un ejemplo más De esa capacidad de decir Y hacer Una cosa Y la contraria Sánchez Dijo enfáticamente En su momento Que nunca pactaría Con la organización De extrema izquierda Podemos Porque No podría dormir Por las noches Pensando Esto lo dijo En otra entrevista Pensando Pensando En que es un partido Que nos llevaría a vivir La misma lamentable experiencia Que se vive En Venezuela Bien Yo sería presidente del gobierno Y tengo que reconocerle Que sería un presidente del gobierno Que no dormiría por la noche Junto con el 95% De los ciudadanos De este país Que tampoco se sentirían tranquilos Incluso votantes De Unidas Podemos Lo que creo Es que Si se ha demostrado algo Durante estos meses Es que el planteamiento Del gobierno de coalición Con Unidas Podemos Es inviable A pesar de decir esto Acabó convirtiendo A ese partido En su socio de gobierno Con varios ministros De Podemos Algo Semejante Y aún Más enfáticamente Dijo Respecto del partido Bildu Los herederos De la organización Terrorista ETA Que cuenta en sus filas Con condenados Por terrorismo Para empezar Su dirigente máximo Arnando Otegui El único partido Y yo si les anuncio Que no vamos a hablar Y no vamos a entablar Ese diálogo Es con el partido de Bildu No Yo con Bildu No me voy a reunir Pactar con los que no Condenan a los asesinos De ETA O no O ahí ya Creo que esa pregunta ofende Y si estoy diciendo Que con Bildu No vamos a pactar Si quieres lo digo cinco veces O veinte Durante la entrevista Con Bildu No vamos a pactar Con Bildu Se lo repito No vamos a pactar En el Partido Socialista de Navarra Y el Partido Socialista Obrero Español Tenemos la misma posición Y es que con Bildu No se acuerda nada Si quieres lo repito otra vez Y sin embargo Este partido Bildu Es hoy Uno de los aliados Preferentes De su gobierno Tampoco esto Supone Un significativo Demérito De cara A los votantes de Sánchez Y los socialistas Un Último ejemplo Referido esta vez Al hecho de que El actual gobierno progresista De socialistas Y comunistas Alardea En España De su feminismo Y su defensa de la mujer Hasta el punto De que Ha roto Con su ley De violencia de género El sacrosanto principio De igualdad Ante la ley Para Supuestamente Defender A la mujer Frente al hombre Así como también Dedica Cantidades ingentes Del presupuesto A favorecer Los planteamientos De las actuales Feministas Pero no ha conseguido A pesar de todo Hacer disminuir Los crímenes machistas No solo En octubre de 2022 Entró en vigor Una llamada ley Orgánica De garantía integral De la libertad sexual Más conocida Como ley Del solo sí Es sí Y que promulgó El gobierno Progresista De Sánchez A causa De esa ley Y según datos Del Consejo General Del Poder Judicial El órgano rector De los jueces En España Según datos Actualizados El 18 de septiembre De 2023 Han sido beneficiados Por esta ley 1.205 Delincuentes sexuales Delincuentes Contra las mujeres Y los niños Violadores Y pederastas De los cuales 121 Han sido Escarcelados Y el resto Ha visto disminuida Su pena Todo esto No ha hecho Que el gobierno Progresista rectifique Ni que Sus votantes Hayan quedado Aparentemente Defraudados Por ello Bien, no puedo extenderme Con más ejemplos Para no saturar A la audiencia Especialmente Especialmente La hispanoamericana Pero creo que Debería que Ir quedando en evidencia Que los progresistas No tienen Un programa Ideológico Consistente Ante el que Responder Actúan Arbitrariamente ¿Cómo es Esto posible? Si son Tan enfáticos Y a menudo Violentos Defensores De sus Pretendidas Políticas Frente al fascismo Y a la reacción Que A sus ojos Amenazan Por doquier Pues Pretendo Argumentar A favor de la idea De que El progresismo En sus formas Últimas Y más consecuentes Es hoy La traducción A términos Políticos Del estado Actual Al que ha llegado La deriva cultural En la que Está inmerso Occidente Deriva Plasmada En lo que Se ha dado en llamar Postmodernismo ¿Y en qué consiste Ese Estado? Pues Para empezar En no ser un estado Es decir Algo Estable En lo que Recalar Un conglomerado De identidades Tanto en lo personal Como en lo nacional O colectivo En las que afirmarse Sino que Por el contrario Consiste En la difusión De un modo De ser Que Zygmunt Maumann Denominó Cultura líquida Que hoy Puede fluir Hacia un lado Y mañana Hacia otro Ser Baudelaire Un Digamos que Proto Progresista Un Conspicuo Representante Del proceso Cultural Que finalmente Ha desembocado En el postmodernismo Puede servirnos De primer ejemplo En el que apoyar Lo que queremos decir Cuenta Ortega y Gasset Que Cuando alguien Preguntaba a Baudelaire Donde prefería vivir Con un gesto De dandismo Displicente Que era Según es sabido Su religión Respondió En cualquier parte En cualquier parte Con tal que sea Fuera del mundo Más cercano En el tiempo Otro Ilustre Representante De este proceso Cultural Que ha acabado Desembocando En el postmodernismo André Breton Decía Desde su trinchera Del surrealismo Creo En el valor De todo aquello Que se hace espontáneamente O no Encaminado Hacia el fin De la inaceptación Es decir Que cualquier cosa Con tal de ser Inaceptable Pasaría El filtro De su negativismo A veces El mismo Breton Se desliza Hacia algo No sé si Más concreto Por ejemplo Cuando dice Cómo puede pretenderse Que demos muestras De amor E incluso Que seamos tolerantes Con respecto A un sistema De conservación social Sea El que sea Todo está aún Por hacer Todos los medios Son buenos Para aniquilar Las ideas De familia Patria Y religión En suma Estamos Ante el negativismo Por excelencia No hay Ni debe haber Para estas posturas Nada sólido Sobre lo que sostenerse Salvo el rechazo Del sistema Sea este De lo que sea Jean Baudrillard Un destacado intelectual Analista Del postmodernismo Da nuevos argumentos A propósito De este foso En el que ha caído La cultura occidental Dice En la actualidad Ya no restan Más que estas pasiones Odio Disgusto Alergia Aversión Decepción Náusea Repugnancia O repulsión No se sabe lo que se quiere Pero sí Lo que no se quiere El proceso de la actualidad Es un proceso de rechazo De desafecto De alergia El odio Participa de ese paradigma De pasión reaccionaria Yo rechazo Yo no quiero No entraré en el consenso Y dice también Baudrillard Acaso la gente Busque una alteridad radical Y la mejor forma de lograrla Sea el odio Forma desesperada de producción De lo otro La identidad Hoy Se encuentra En el rechazo Volveremos Sobre este asunto clave En el tema Que estamos tratando El del odio También Octavio Paz Mexicano Premio Nobel de Literatura En 1990 Y premio Cervantes En 1981 Dijo Sobre estos mismos asuntos Ni lo moderno Es la continuidad Del pasado En el presente Ni el hoy Es hijo del ayer Son su ruptura Su negación A los modernos No nos rige el principio De identidad Sino la alteridad Y la contradicción Como quien no quiere la cosa Los extremos presupuestos De la posmodernidad Los que podríamos resumir También En el vale todo O en el todo da igual Pero que prefiere mostrarse Como una Apología de la diversidad Y contra la norma Se ha ido convirtiendo En parte sustancial De la opinión Políticamente Correcta Podríamos hacer Arrancar La posmodernidad De la famosa cita De Nietzsche De que no hay hechos Solo interpretaciones No hay nada pues Allá fuera que sirva Como referencia Objetiva Para diferenciar Y jerarquizar Unas interpretaciones Respecto de otras Todas valen lo mismo Aunque sean Contradictorias entre sí No hay nada fuera del sujeto Podríamos decir En clave idealista El yo Es todo Que anticipándose Había dicho fichte Es decir La interpretación Que haga cada cual Lo es todo Lo circunstante Lo que nos rodea Es inconsistente No aporta nada No es Como sostiene Ortega Límite y dificultad Cada cual decide Cómo interpretar el mundo De modo que los políticos Progresistas Están hoy En una postura Muy similar A aquella En la que estaba Un personaje De Aurora Roja Novela de Pío Baroja Personaje este Que aboga por la revolución Y que a la pregunta de ¿Qué programa tienen ustedes? Respondía Ese Acabar con las leyes actuales Hacer la revolución Luego Ya veremos Lo que sale De este modo Van a resultar pertinentes Estas palabras de Ortega Sobre el hecho De que una falta Tal De referencias Significa estar En grave crisis social Dice Ortega La vida como crisis Es estar el hombre En convicciones negativas Esta situación Es terrible La convicción negativa En no sentirse en lo cierto Sobre nada importante Impide al hombre decidir Lo que va a hacer Con precisión Energía Confianza Y entusiasmo sincero No puede encajar su vida En nada Hincarla En un claro destino Todo lo que haga Sienta Piense Y diga Será ejecutado Sin convicción Positiva Es decir Sin efectividad Como en el fondo No está convencido De nada positivo Por tanto No está Verdaderamente decidido A nada Con suma facilidad Pasará el hombre Y pasarán las masas De hombres De lo blanco A lo negro Entremos A considerar Ahora Los efectos Que en la psicología De las personas Tiene estar Insertado En una cultura así En la que no cabe La estabilidad Las referencias De identidad personal Y nacional O colectiva Y en la que Todas las formas de ser Se han vuelto líquidas Pues Por un lado Es fácil Poner en contacto Esta situación Con el gran consumo De drogas Y psicofármacos Encargados De contrarrestar La angustia Y el sentimiento De infelicidad Que conlleva Haber caído En este foso cultural Recordemos Recordemos aquí Que uno mismo Pero hay otra salida Otra manera De leer Esa infelicidad La que se pone en práctica Cuando se convierte Toda esta frustración En agresividad Resentimiento Resentimiento Y rencor Hacia algún Eventual Culpable Si Orán Explica esto Con lucidez Dice Nuestro rencor Procede del hecho De haber quedado Por debajo De nuestras posibilidades Sin haber podido Alcanzarnos A nosotros mismos Y eso Nunca se lo perdonaremos A los demás Sobre El resentimiento Tengo publicado Un vídeo Cuyo enlace Dejo Por ahí El rencor El resentimiento El odio Ha resultado ser Una emoción Que ha discurrido Muy a menudo Camuflada En la lucha política Supuestamente Planteada Por motivos Nobles El filósofo Ignacio Echevarría Lo explica De la siguiente forma La Europa de las revoluciones Durante el largo camino Que conduce Desde la revolución Francesa De 1789 A la revolución Rusa De 1917 Podría ser explicada Muy sumariamente Como efecto De ese proceso Una de cuyas derivaciones Es el odio Que a partir de entonces Enfrenta A los distintos Estamentos sociales Una vez cuestionados Los vínculos Que garantizaban Su articulación Jerárquica Desde este punto De vista La lucha de clases En la interpretación Dialéctica Que de ella hace El marxismo Vendría a constituir En no escasa medida Una racionalización Estratégica De ese odio Este punto de vista Encuentra corroboración En las siguientes palabras De Henry Athlete Filosofo Economista Y periodista Estadounidense Que murió En 1993 Dijo Abro comillas Todo el evangelio De Karl Marx Puede resumirse En una sola frase Odia al hombre Que esté mejor que tú Nunca Bajo ninguna circunstancia Admitas que su éxito Puede deberse A sus propios esfuerzos A la contribución productiva Que ha hecho A toda la comunidad Atribuye siempre su éxito A la explotación A los engaños A los robos Más o menos abiertos De los demás Nunca Bajo ninguna circunstancia Admitas que tu propio fracaso Puede deberse A tu propia debilidad O que el fracaso De otra persona Puede deberse A sus propios defectos Su pereza Incompetencia Imprevisión O estupidez Nunca creas En la honestidad O desinterés De alguien Que no esté De acuerdo contigo Este odio básico Es el corazón Del marxismo Esta es Su fuerza Animadora Cierro comillas Con el objeto De seguir Encontrando Formas De racionalizar Ese odio Hoy Cuando la hoja de clases Está perdiendo Consistencia Y los obreros Están abandonando El progresismo Los nuevos progresistas Herederos De aquellos revolucionarios Marxistas Buscan De manera premiante Sustitutos Sobre los que volcar Su necesidad De conflictos Que amparen Y sigan Camuflando Su rencor De base Ese Que tiene Raíces Más al fondo Que sus posturas Políticas Y que sirve De sustento A estas Y así Y así Van añadiendo Posibles conflictos Sociales Que se dedican Que se dedican A exacerbar Los Neofeministas Que contraponen A la mujer Con el hombre Los homosexuales Contra los heterosexuales Los indígenas Contra las culturas Actuales Las supuestas naciones Sometidas Con sus estados respectivos Los que conducen Los que conducen Automóviles de gasolina O los que comen Carne Contra el planeta Donde haya posibilidad De plantear Y exacerbar Un conflicto Ahí Estarán Estos progresistas Y en este contexto Los españoles Volvemos a ser Un cualificado Capítulo aparte Volvemos a recurrir A Ortega Que ya en 1914 Dijo Yo sospecho Que merced A causas desconocidas La morada íntima De los españoles Fue tomada Tiempo hace Por el odio Que permanece Allí Artillado Moviendo guerra Al mundo Yo no pienso Que este sentimiento De odio Se pueda generalizar Por igual A todos los españoles Solo O fundamentalmente A los que Han encontrado En las ideologías Del resentimiento Un eficaz Camuflaje De su necesidad De encontrar Culpables De La propia Y esencial Frustración Vital Y efectivamente Creo que Los progresistas Españoles Tienen un plus Cualificado De ese odio Como Dice Ortega Solo Pondré un ejemplo En un atentado Como el que se produjo Contra los trenes De cercanías De Madrid El 11 de marzo De 2004 Con Casi 200 muertos Y miles de heridos Y afectados En cualquier país Se habría producido Una reacción De repulsa Y dolor Compartida Por toda La ciudadanía Aquí En España No fue así El rencor Y la rabia Se volcaron Sobre las sedes Del partido Entonces Todavía en el poder Por unos días El centro derechista Partido Popular Culpando A este partido Del atentado Esa reacción Tan visceral Quedó Interrumpida Sin embargo A la hora De reivindicar Investigación Y claridad Sobre los autores Intelectuales Del atentado Que todavía Veinte años después No se conoce Un odio pues Este del que hablamos Que ya venía justificado En el mismo manifiesto comunista De Marx y Engels En el cual Se dice En su párrafo final Los comunistas Consideran Indigno Ocultar sus puntos de vista E intenciones Declaran abiertamente Que sus objetivos Solo pueden ser alcanzados Mediante la subversión Violenta De todo orden social Preexistente El comunismo Por lo demás No ha hecho Más que cosechar Fracasos Y desastres Colectivos Cuando se ha aplicado Y sin embargo Muchas personas Inteligentes Han desatendido Este hecho Y han defendido Enfáticamente Esta catastrófica Doctrina Tomemos El ejemplo De Jean Paul Sartre Que obtuvo El premio Nobel Aunque lo rechazó Sartre Llegó a justificar A Stalin Y dijo cosas Como la siguiente En su obra máxima El ser y la nada Para escapar De la violencia Como opresión Dijo El hombre Tiene que recurrir A la violencia Como fraternidad terror En donde el terror Es el ligamen mismo De la fraternidad Gracias a provocar el terror Podemos Podemos pues Según Sartre Alcanzar La fraternidad Asimismo El filósofo francés Michel Foucault Gran referente De la posmodernidad En un famoso debate Con Noam Chomsky En 1971 Dijo El proletariado No hace la guerra Contra la clase dominante Porque considera Que esa guerra Sea justa No El proletariado Hace la guerra A la clase dominante Porque por primera vez En la historia Quiere tomar el poder Y cuando el proletariado Tome el poder Es muy posible Que ejerza Hacia las clases Sobre las que ha triunfado Un poder violento Dictatorial E incluso sangriento No veo Que objeción Podría hacer a esto Sartre O Foucault Eran personas Muy inteligentes Sin embargo Se negaron a ver algo Perfectamente Constatable Cuando haces uso De la razón Que el comunismo Que defendían Era Una utopía Demostradamente Catastrófica Lo que propongo Y he tratado De mostrar En los videos Que dedico A estos dos personajes Es que No llegan A ese comunismo Por vía racional Sus dos vidas Están llenas De ingredientes Que dieron Como resultado El rencor La ideología política Que se construyeron Sirvió De camuflaje A ese rencor Son un ejemplo Uno De los muchos Posibles Que me sirven Para Acotado Por este espacio Y por el tiempo Que prudentemente Puedo dedicar A mi exposición Exponer Los argumentos Que he expuesto Y que resumiré Diciendo Que el progresismo No solo No es Superior Moral E intelectualmente A las ideologías Que se le contraponen Sino que es La expresión política De la actual Degradación cultural Y que muy a menudo Sirve de camuflaje Y coartada Para dar Rienda suelta Al rencor Que nace En el hecho De considerar Que la frustración vital Que pueda uno sentir De esa frustración Tienen la culpa Los demás Hasta aquí El video de hoy Hasta el próximo video Amigos